Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, estaremos visitándolos para conocer cómo se vive la salud desde las diferentes comunas de Medellín. La salud comienza saludando. Hoy los estamos saludando desde el corregimiento San Sebastián de Palmitas y vamos a visitar a doña Luz Mila Muñoz. Con ella vamos a ver cuáles son las ventajas de tener una huerta en la casa. ¡Buenas! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doña Luz Mila? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo, pues? Bien, gracias a mi Dios. Ah, bueno. Cuéntame, pues, que es que usted me tiene curiosa, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer los patacones con Guao. No sé en qué va eso, pero yo legalmente sí siento que cuando yo saludo a alguien, si va a ser una persona que me va a brindar amistad o que voy a tener una amistad con ella, yo siento la energía. ¿Y cómo hacemos? ¿Dónde conseguimos los plátanos? Yo los tengo. ¿Sí? Sí, bajamos a la huerta y cortamos el racimo. Ah, entonces vamos de una vez. Deben ser muy distintos los plátanos de unos que nosotros conseguimos aquí en la casa y no unos que compramos en la tienda. Te presento a mi hermano. Mucho gusto, Sebastián, ¿cómo está? Qué gusto, Domingo. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, gracias a Dios. Usted nos colabora entonces aquí. Yo no es que me hubiera imaginado que se va así. Álcelo, pues. Sí, porque si no yo lo llevo tranquilo. No, no, yo lo llevo para que no me manche. Ah, güey. Que no haya la ropita y yo... Ah, muchas gracias. La cabeza mía así. Bien, pues usted. ¿Qué es así? ¡Eh! ¡Mila! ¡Eh! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¿Qué tengo? ¿Cuándo hizo así para atrás? Yo dije, tengo una araña o tengo algún animal, un alacrán, cualquier cosa. ¿Qué era? Se le manchó la camisa. Ah, güey. Cuando usted volteó para atrás porque iba a la corredora para... ¿Qué más de bueno? Bien, bien. ¿Cómo le ha ido, pues? Esta es cebolla junca. La más gustosa, la mejor. Esta es la más rica para el hogar. Sí. Muy buena. ¿Y esto cómo se arranca entonces? Cojo acá, abro la mata, sostengo una para abajo y ella se viene. Automáticamente uno se la trae. Entonces así la separo, una para abajo y... Sí. Ah, es muy sencillo. Pero usted es muy de buenas, pues, teniendo todo esto en la propia casa. Pues yo creo que el campesino debe tener siquiera por lo menos la cebolla que va a gastar, que va a consumir en la casa. ¿Por qué no hacemos una paradita que esta lomita siempre está como bravita? ¿Usted la tiene que subir todos los días? Generalmente subo dos veces o tres. ¿Dos o tres? Dos o tres veces subo. Y aquí se ve muy bonito además. Es palmito, ¿cierto? Es el pueblo. No tiene sino una sola callecita. ¿Y cómo hace usted para llegar de aquí a allá? En moto. Ah, bueno. ¿Y siempre ha sido en moto, pues, siempre ha sido? No, siempre no. Anteriormente nos íbamos a pie. Desde aquí siempre se ve altico. Yo creo que siempre llega uno con la lengua afuera, ¿o no? Sí, uno ratito la lleva en la boca, otros ratos de bordón. Venga, vamos pues para arriba. Que no, nunca vamos a llegar a la tienda. Buenas. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien. Necesito una botellita de aceite, por favor. Y sal. Dona Luis Mila, ¿y usted cómo escoge el aceite? Generalmente yo miro que el aceite no esté coagulado como está ese, porque es que se ve feito. Eso, pues, eso no significa que esté malo, pues, o que esté vencido, ¿cierto? Lo que pasa es que, usted sabe que algunos aceites tienen grasa saturada, ¿cierto? Y esas grasas, obviamente con los cambios de temperatura, tienden a ponerse así. Y este para vaciar de acá de la botella, toca meterlo al baño María. Imagínese, entonces es un proceso más largo. Es un proceso más largo. Por eso es bueno escoger un aceite que a temperatura ambiente se mantenga más líquido. Se mantenga bien y este se ve bonito. Eso. Incluso usted puede ver en la composición, por ejemplo, esta es una mezcla de aceites. Uno sí tiene la oportunidad, qué rico que puedas coger un aceite que sea solo de algo. Digamos, solo de soya, solo de girasol, solo de maíz, ¿cierto? Desde que uno tenga la posibilidad. Y, por ejemplo, este que contiene aceite de palma, no es irrealmente uno que no tenga aceite de palma, porque resulta que el aceite de palma hace que se suba un poquito más el colesterol en la sangre. Así mismo se nos pega el albén. Muchas gracias. 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 Luego. Doña Rosmina, entonces el agua de aquí es potable. No, en el momento tenemos agua potable y tenemos agua veredal. Yo personalmente la hierbo. ¿Por qué? Porque no soy como muy amiga de tomar agua cruda. Pero, por ejemplo, la ventaja es que para esa agua que usted me dice que es del acueducto veredal, se puede potableizar y sale barato. A un litro de agua cruda, simplemente le echas dos góticas de hipoclorito y con eso ya queda potabilizada. Con esa agua pueden lavar muy bien las frutas y las verduras, incluso es apta para el consumo. ¿Y usted cómo hace entonces con esta cebolla? Bueno, la cebolla se le quita primero la raíz con el cuchillo. Y hay que quitarle muy bien toda esta tierra. ¿Aquí utilizan muchos pesticidas o no? No, yo todavía nunca he utilizado pesticidas ahí porque es muy poquitica la cebollita que tengo, entonces no se justifica echarle pesticidas. Oiga, pero a esta historia parece que fuera triste. Listo, entonces empecemos. Entonces tenemos la cebolla, los plátanos, el tomate. Listo. ¿Cómo le gusta a usted picar la cebolla? Vamos a hacerle así para que quede bien delgada. Y la colocamos acá. Listo. Entonces, ¿ustedes saben que uno puede usar algunos trucos para evitarse como la llorada con la cebolla? Yo nunca he usado nada. Es bastante fácil. Solo los ojitos para llorar. Ah, no. Pero precisamente para evitarse eso queda que ya empecé. Uno puede poner un pedacito de pan. Por ejemplo, un pedazo de pan como este, simplemente lo pone en la punta y sigue jodiendo normal. Para mí eso es nuevo, pero a usted se le cayó. Sí, pero a usted lo pone bien puestecito. Ya con eso queda mucho más fácil. Eso evita, sí. Entonces, esa es una de las técnicas. Espectacular, porque de por sí no es que sea muy llorona con la cebolla. La otra técnica es usted pasar un dientecito de ajo por todo el filo, por todo el filito bien, bien, bien. Y después usted sigue cortando y eso disminuye bastante como la probabilidad de que uno se ponga a llorar bastante con la cebolla, que no sea todo un martirio. Pero es una forma que me enseñaron muy buena para cuando yo ponga a mis hijos o cualquiera persona que me visite y yo le diga, bueno, usted me pica la cebolla. Espectacular, porque yo ya le enseño a esa persona. Listo, vea, que por lo menos yo ya no estoy llorando tanto. Parece que sí me sirvió como el truquito que le mostré con el ajo. Eso está muy bueno. Sí. Así está bien o no está muy grande. Pues ya la hoja va como medio trozo. Ah, medio trozo. Sí, más pequeñita, mira. Listo. Con amor. Ay, pero yo con amor le estoy poniendo. Oiga, me voy hablando de amor un poquitico. Cuénteme usted, pues, cómo se la lleva con los vecinos. Pues yo con los vecinos me llevo bien. Ajá. ¿Entre ustedes mismos se desbalan mucho también? Claro, es que esa es la idea, que en el campo nos desbaremos todos como vecinos y como amigos. Eso nos desbaremos. Y eso hace parte de uno estar saludable, de uno estar tranquilo. Es que por eso decimos que, por ejemplo, yo me saludo cuando me llevo bien con los vecinos. Yo me saludo cuando comparto. Cuando las cositas que tengo, si tengo la oportunidad y otro la necesita, pues, qué chévere poder ayudar. No. Muchas personas piensan que mantenerse aliviado es solamente no estar enfermo. Pero para uno mantenerse aliviado hay muchas cosas que son importantes. Y entre eso está la salud mental. Y es decir, que usted esté tranquila, es decir, que usted esté contenta con lo que hace. Es decir, que usted esté en un entorno relajado. Eso le ayuda a usted a mantenerse aliviadita también. ¿Y usted ha tenido la oportunidad de vivir en la ciudad? Sí, yo en la ciudad viví 36 años. En la ciudad hay mucho bullicio. Hay mucho, como que no hay tranquilidad. Oiga, amigo, ¿cómo le está quedando pues la cebolla? Que yo de pronto, pues yo no sé que no le guste. Sí está bien, o sea, la parte más menuditica. No, ya ahí no puedes hacer nada. Pero está bien. Cuando nosotros conseguimos muchos artículos en la tienda, muy seguramente el sabor cambia porque el solo transporte y el almacenamiento hace que las condiciones del producto varíen. ¿Usted cómo hacía para los pataconcitos mientras vivía en la ciudad? Ay, muy maluco porque mira que yo quería hacer patacones bastantes y yo no podía porque a veces no teníamos plata suficiente para comprar cinco o seis plátanos. Entonces me tocaba comprar dos o tres platanitos y ya, deféndeme con eso. Adapta su gastronomía y lo que come diariamente es a lo que tiene en el hogar. ¿Y el saborcito le cambia? ¿Usted qué dice? Pues a mí me parece que el sabor sí cambia. Yo siempre le rocío un poquito de sal encima cuando lo saco de ahí calienticos. Pero a mí me enseñaron que debemos de evitar agregar sal a los alimentos después de cocidir. Normalmente hay que estar haciendo recomendaciones para que sea un uso mucho más medido de la sal. Pero ella ya es muy consciente de eso y sabe muy bien que hay que moderarlo. Pues precisamente porque tiene un hermano hipertenso y porque viene de una familia hipertensa y con problemas cardiovasculares que ella sabe que necesita ser un poco restrictiva con el uso. La cuestión no es solamente lo que se aprende sino la práctica. Yo precisamente también, yo me saludo cuando tengo este tipo de precauciones en la cocina y cuando me cuido porque al hacer este tipo de cosas es cuidarse. Sí. Hay que seguir haciendo patacones, ¿no? Y nosotros esto lo vamos a compartir con alguien o lo vamos a comer los dos solos. Pues en este momento con mi hermana que está aquí enseguida. Yo me quedo aquí en Palmita saludando con doña Luzmila y con doña Mariela compartiendo estos deliciosos patacones que hicimos con productos de acá mismo de la casa. Gracias. 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 ¡Gracias!